a todos. Bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi Hernán Lirio y el doctor Bernardo Estamateas. Gracias por acompañarnos. Les presento al conductor. Toma mate. Muy bien, Ramoncho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacemos con el señor Ramoncito Lirio y el doctor Bernardo Estamateas. ¿Cómo andas, Berni? Bien. Hoy vino cansadito. Hoy está, mirá, mirá. Está relajado el gordo, mirá. Dijo, no me preocupa el futuro, me dijo. No, mirá, ¿a él no le preocupa? Sí. Y si le digo, ¿cómo? ¿Un perro? Camina afuera. Camina afuera. Mirá, 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 mirá. Ya sabe, ya sabe. Ya sabe que... ¿Cómo? Mirá, 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 mirá. Mirá acá, mirá acá. Mira preocupado, pero... No, 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 no. No, no. Camina afuera. Camina afuera. Camina afuera. Peruche. Camina afuera. ¿Un perro? Ahí se va, ahí se va a agarrarlo. Bueno, pobrecito, lo engañamos, lo engañamos a él. ¿Por qué lo engañamos así? ¿Por qué? Vení. Gente, ya vamos a abrir y vamos a comer este equipo. Mirá, me encanta este ruidito. Ese ruidito. Miren lo que tenemos acá, que ahora vamos a comer todos, todos unos bomboncitos de la Ritz. ¿Hay para los muchachos? Obvio, siempre. No voy a tirar porque si cae en el piso queda mal. No lo agarran, tiene menos puntería. Así que después... No, no, están, ¿eh? Yo creo que no. Vamos a perder tiempo y no le vamos a... Pero... Venga, venga, venga. Lo agarramos acá. Llamoncito. Venga, papá, venga. Siéntese ahí, sentadito. Muy bien. Y arrancamos con el programa. Bernie, ¿sabés cuál es el tema del programa de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Miedo al presente. No, es este, mirá. El miedo al futuro. ¿Por qué le tenemos miedo al futuro? ¿Eso es ansiedad? Sí. ¿Sí? La ansiedad tiene que ver con el futuro. Nosotros, el futuro, como no existe... ¿Cómo no existe? Claro, el futuro... No sabemos de qué se trata, pero existe. Claro, no lo... Hoy estamos en el presente. Sí. Entonces, el futuro, tendemos a imaginarlo, porque no nos bancamos no saber. Entonces, el futuro. No sé cómo va a ser el futuro, pero me lo voy a imaginar. Voy a construir, voy a hacer un esbozo, tentativo... De lo que es. De lo que es. A ver, cuando digo futuro, no digamos de acá a 10 años, ¿eh? Digamos de acá mañana. Mañana, ¿vos qué vas a hacer? Mañana no voy a viajar. Bien. Bueno. Entonces, vos ensayás el viaje. Claro, ya vas armando todo, organizando. Y hasta te lo imaginás. Esa imaginación puede tener elementos positivos o elementos negativos. Ahora, ¿qué pasa cuando este futuro es totalmente negativo? Eso es la ansiedad. ¿Uno se imagina todo el futuro de manera negativa? Que tiene un nombre, que es el pensamiento, ¿qué? ¿Pensamiento negativo? Catastrófico. Ah, sí. Más que negativo. Es un pensamiento catastrófico. Es decir, terrible. Che, me voy de viaje, tengo miedo que se caiga el avión. Tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo de desmayar. Siempre pensar lo peor. Claro. Y ya no es solo lo que pensás. Es una certeza. Entonces, ¿qué te genera eso en el presente, Hernán? Un aumento de ansiedad. Claro, ansiedad. Ahora, ¿qué pasa cuando vos imaginás positivamente el futuro? ¿Qué es eso? Porque, fíjate. Era todo muy negativo lo que estábamos hablando. Pasado. Pasado. Presente. Futuro. Sí. Vos estás acá. Che, ¿cómo te ves acá en dos años? Exitoso. Me veo muy bien. Sí. Sí, me veo, mirá, positivo. Ahora volvés al presente. Mirá. Hiciste un salto. Estás acá, ¿eh? Hiciste un salto cuantico y cualitativo. ¿Por qué? Porque fuiste al futuro, lo viste motivante y ahora volviste al presente entusiasmado. Sí. Entonces, el futuro es motivante. Tenés un viaje. No, no sabés cómo espero este viaje. Ahora, ¿qué pasa si es negativo? Venís al presente desmotivado. Es así. Bien. Tengo miedo al futuro desde que nací, más o menos, chicos. Ja, ja. Dice, necesito su ayuda. No creo haber vivido un día sin pensar en el mañana, preocupándome por lo que va a pasarme a mí y a mi familia. ¿Cómo hacer para bajar el miedo? ¿Cómo nos conectamos con el presente? ¿Cómo? Este es el punto. Fíjate que esta persona siempre ha desbordado de ansiedad. Siempre estuvo adelante. Su cabeza no coincidió con su cuerpo. Su cuerpo estaba hoy acá y su cabeza estaba dos meses más adelante. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace para traer esa cabeza al presente? Hace un síntoma. Y el cuerpo habla lo que la boca calla. Ese es el estrés, ¿no? Claro. Entonces, el cuerpo trata de traer... Entonces, empezás a estar bajoneado, empezás a enfermar, a estar débil. Querés traer esa cabeza que siempre está porque me cuesta conectar con el presente. La pregunta sería, ¿por qué nos cuesta disfrutar el ahora? Y acá entran factores sociales. Nosotros vivimos en una sociedad ansiosa. Todo ya. Ya, sí, queremos todo ya. Tenemos unos estímulos extraordinariamente ansiosos. Todo imagen, todo rápido, todo... Entonces, más si tenemos cierta predisposición a la ansiedad, entonces vivimos en el futuro. Y nos perdemos justamente el presente, obviamente. Doctor, en muchos de sus videos de YouTube habla sobre el pensamiento catastrófico. Me siento muy identificada con esa condición, ya que tiendo a imaginar lo peor en todas las situaciones de mi vida. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿cómo conectamos con el presente? ¿De qué manera? Por eso se recomienda los ejercicios de respiración. ¿Sí? Sí. Mira, respirás. Mira, vamos a hacer un ejercicio de respiración muy bueno para toda la gente que tiene ansiedad y para el que no tiene también. Respirá normal. Normal, ¿eh? Y aguanta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Normal. Y aguanta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Segundos. Sí. Y largas. Sí. Exhalas, inhalas. Cinco. No metes mucho aire porque ahí vas a hiperventilar. ¿Qué le pasa a mucha gente que tiene ansiedad? Le falta aire porque tiene miedo de que le falte más aire. Y mete más aire y hiperventila. Entonces, a ser normal, aguanta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Aguanta cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Este ejercicio que es muy bueno. Espérate. ¿Mientras exhalas tenés que contar hasta cinco también? No. No, solo al inhalar. Inhalas. Guardas el aire cinco segundos. Guardas cinco. Exhalas. Respiras. Esperas cinco. Bien. Ah, esperas cinco para respirar. Claro. Inhalas. Vamos de nuevo. Inhalas. Sí. Normal. Normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Espera ahora ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora inhalas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Esperas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este ejercicio hay que practicarlo. Cinco minutos a la mañana, a mediodía y a la noche. Lo podés hacer mientras estás trabajando. Durante cinco minutos. Sí, unos minutitos para ir incorporándolo. Es un ejercicio muy bueno que se recomienda. Me dio sueño. Sí. Me relajó. Sí. Algunas personas dicen, me dolió un poquito la cabeza o me mareé. Algunas. O me dio sueño. Fíjate, porque cuando uno está ansioso, su respiración es o entrecortada o hiperventilás y eso potencia la ansiedad. Me quedé, ¿viste? ¿Te relajó? ¿Me relajó? Claro. Muy bueno. Muy bueno. Como decimos nosotros. ¿Y entonces qué le decimos esto? Que respire. Que respire. Que haga este ejercicio. Es muy bueno. Además, ¿qué tiene este ejercicio, Hernán? Te saca de la rumiación, porque vos ahora tenés que estar contando. Concentrado en el... Claro. Pero es importantísimo, Hernán. No meter más aire. No meter de más. O sea, respirar normal. Ni tampoco... No. Normal. Inhalar y exhalar, cinco. Dice que el yoga es muy bueno para todo esto. Bueno, porque tiene que ver con la relajación. Yo no puedo hacer yoga. Me aburre. Tiene que ver con la relajación. A ver. Mira este. Me encantó el mensaje. Soy muy controladora. Necesito saber qué es lo que va a pasar siempre. Es una cuestión de orden. Para yo saber en lo que tengo o no que hacer en cada situación de antemano. Todos queremos tener en control. Nos gusta tener el control. Nos gusta... A ver, nos gusta ser pilotos, no copilotos. Ahora, hay cosas que las podemos controlar y hay cosas que no. ¿Vos podés controlar el clima? No. No, pero podés elegir si usás paraguas, te quedás en tu casa o no. Entonces, uno tiene que pararse en lo que puede controlar. No en lo que no puede controlar. Porque si no, ahí te paraste en el rol omnipotente. Y eso genera mucha ansiedad. En mi trabajo están echando gente todos los días. Cada vez que llegamos nos enteramos que echaron a dos personas distintas y tengo muchísimo miedo a qué es lo que va a pasar conmigo y mi marido. Ambos trabajamos en la misma fábrica. ¿Qué nos puede recomendar el doctor, ya que estamos los dos sin dormir hace más de un mes? Hoy, hoy, bueno, que busquen ayuda profesional. Porque si no pueden dormir hace un mes, hay mucha ansiedad, ¿no? Bernie, es que hoy en día la situación está así en todo el país, todo el tiempo. Me paro en el presente. Y me paro en las acciones. Las acciones. Los hechos fácticos. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Estás yendo a trabajar? Sí. Enfócate en eso. Tengo miedo cuando Ramoncito... Pero no puede hacer algo para ocuparse... Tengo miedo cuando Ramoncito no esté. Hoy está. Enfócate que hoy está. Sí. Después tendrás tiempo para llorar. Sí, sí, sí. O sea, si te echan, tendrás tiempo para llorar. Pero hoy no. Parate en los hechos. ¿Y no tendrían que prepararse de alguna manera? No. No porque la ansiedad los desborda. Ellos ya... Ya me estoy viendo sin trabajo y cómo vamos a hacer y cómo vamos a pagar. Y todo eso genera ansiedad. Y acordate que el futuro se resuelve en el presente. Tu amigo, Cartanía, cuando vino acá a reemplazarte... No te reemplazó porque nadie es reemplazado. Cuando vino a hacer el programa que vos no viniste, me dice a mí... Vos tenés que saber que Ramon se va a morir. Sí. Tenés que ya ir haciéndote la idea porque si... Es como que él, todo lo contrario, me dijo que yo tenía que de antemano saber qué se iba a pasar y prepararme para que eso pase. Lo sabés. Sí, pero ¿cómo me preparo para que eso pase? La muerte. Lo mismo es para decirle, para responderle este matrimonio. La muerte, Hernán, la muerte es un horizonte. Yo no tengo que estar pensando todos los días, me voy a morir, un día me voy a morir, soy un ser finito, me voy a perder el presente y me voy a angustiar. Yo sé que la muerte es parte de la vida, la veo en el horizonte. Pero ahora eso me lleva a reflexionar cómo estoy viviendo. El futuro tiene que devolvernos al presente. ¿Se entiende? Esto es como la muerte. Lo importante no es cuando me voy a morir, cómo estoy viviendo hasta ese día. Entonces, el futuro me tiene... El futuro, mirá, eso es para un graph. El futuro se resuelve en el presente, tomando buenas decisiones. El futuro se resuelve en el presente. Y en el caso de este, Ramoncito, ¿no está bueno ir... Yo no quiero pensarlo antes, pero dice Stefi, ¿hacer el duelo antes? No, lo vas a hacer cuando sea el momento. Sí, sí, sí. Además, nunca se sabe cuándo. Para mí va a vivir 10 años más. No se sabe cuándo y uno tiene que pararse en el presente, Hernán. Después siempre hay tiempo para llorar. Ahora, lo posible, te doy otro tip. Lo posible es distinto a lo probable. Y esto es lo que confunde el ansioso. ¿Es posible que ahora se nos caiga un avión acá en el estudio? Sí, es posible. Muy bien. Pero es un poco probable. Exactamente. Todo es posible. Pero en lo probable, ¿vos a qué vas? A las estadísticas. ¿Cuántos aviones cayeron acá en crónica? Ninguno. Entonces, el ansioso confunde lo posible con lo probable. ¿Es posible que ahora entre un león acá? Es posible. Todo es posible. ¿Es probable? Probable. Entonces, el ansioso confunde lo posible con lo probable. Entonces, ¿dónde tiene que ir el ansioso? A lo probable. A ver, ¿pero qué estadísticas yo tengo de esto? ¿Qué hechos fácticos me baso? Entonces, eso baja la ansiedad. Porque guardate que la ansiedad es una pseudo estadística. ¿Sabés en dónde voy a estar yo mañana? ¿Dónde? ¿No sabés? No. Te lo respondo después de este aviso. Vos no lo sabés porque ni yo lo sé, Bernie. Lo cierto es que mañana, a las 12 de la noche, como cada uno de los días, Bernardo Estamateas, Ramoncito Lirio, que está dormido. Venga, gordo, vamos. Vamos, ya nos vamos. Vamos, casita. Ramoncito Lirio. Y yo, volto.